Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapiada el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Te escucharé por sí Algún latido de que esta tierra era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Niña, amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Si no vuelves, no habrá vida, no era tan bueno Si no vuelves, no queremos que desierto No van a decirte lo que hay No van a decirte lo que hay No van a decirte lo que hay Si no se les hace, nadie se les hace Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Dime amor, amor, estoy aquí, no ves Dime amor, amor, estoy aquí, no ves Dime amor, amor, estoy aquí, no ves